Mi nombre es Efraín Daz Arriaga, soy de nacimiento poblano, pero de corazón de Tanuato, Michoacán, a mi quisto milagroso, a donde venimos miles de almas, y a veces sin la fiesta, para rogarle a él que nos trate a nuestra familia y a sus amigos y enemigos con bien. Es por eso que ahora estoy muy gustoso que me haga favor de una entrevista a mi buen amigo, hijo de un gran hermano mío. Un saludo ya a todos los de Estados Unidos, que el día que puedan, regresen, el Santo Cristo está aquí para atenderlos, para cuidarlos. Que no pudieron venir, sin que modo, para todo mundo, y la siguiente vez espero aquí encontrarlos. A todos un lindo saludo, que se la pasen bien, que reciban bendiciones del Santo Cristo milagroso. Un saludo a nuestros paisanos, muy hermosa la fiesta y muy tranquila, que los esperamos para el año que viene. Riva Guaymas. Un saludo a todo el mundo que me vea, que me conozca, soy de Shak, y visiten Tanuato, no es como dicen, la violencia está en todo el país, y vengan a Tanuato, vengan a ver Santo Cristo y a la Virgen de la Esperanza. Saludos a todo el mundo, arriba a las chivas. Hola, les mandamos un saludo desde Michoacán, desde Tanuato, las fiestas patronales de este hermosísimo pueblo. Bueno, pues ojalá que para el próximo año nos puedan acompañar todos los que lo vinieron esta vez, bueno, buenísimo. ¡Saludos! Son unas fichas. ¡Prima de Gran Madrid! ¿Qué tal? Un saludo a toda la gente que está viendo esto, los invitamos, se la van a pasar muy bien. Lo ven aquí por un muchacho guapo, para que lo desgachan. ¡No, pues sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!